muy buenas chicos cómo están bienvenido a mi canal tronys 55 con un nuevo vídeo aquí les voy a mostrar el nuevo juego que ha salido la marvel revolution aquí les muestro más o menos cómo se juega el botón de medio es para atacar miren cómo voy moviéndome tenemos el control del movimiento aquí aquí donde se mueve corre este botón del medio que está aquí que están todas esas habilidades que está la mano derecha parte inferior es para hacer sus ataques movilidades y todas sus habilidades y entonces un ataque y dispara tengo habilidad el juego muy bueno tiene una súper gráfica el juego fue lanzado hace una semana lo pueden utilizar es súper bueno aquí tiene mis habilidades se usa para los que son amantes del juego pueden utilizar este juego es buenísimo es como tipo aventura con muchas misiones importantes aquí tenemos un pequeño movie como un traje como un traje con lo que sucede cada vez que utilizamos no se está se está en el momento que está ahí se está en el momento así Miren voy a jugar con Tormenta ahora Ya que ven, tengo a Tormenta ahí Ahí tiene todas sus habilidades La mano derecha, parte superior abajo Su movimiento, todo Miren como se usa Tormenta para jugar aquí Le damos al botón del medio para ver que es lo que hace primero ahí Vemos que ataca Son como ataques básicos que da ahí Habilidades son las de arriba Como esa Otra habilidad Ok, utilizamos ya la habilidad Otra habilidad Perfecto Muy buena Otra más Ahora pelear con este gigante que está aquí Utilizamos una habilidad Ve como vean Tiene muy buenos ataques Buena gráfica Vienen como mi celular que es de... Cuatro gigas de RAM El juego se ve un poco lento Y tiene la calidad Bajita Todo hasta abajo Y se ve que está Tiene lag como quiera Ahí llegó Iron Man El juego es buenísimo El juego es muy fácil Muy fácil Muy fácil Rubén講a Subtitulado Comunista Subtitulado La